qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft antes de empezar con los combates voy a explicar un par de cosillas vale por lo menos por lo que yo me enterado lo que me han ido aplicando y demás porque ha habido un suscriptor que me ha preguntado con todos los cambios nuevos que ha habido para qué sirve cada cosa y lo voy a explicar lo mismo a ver lo primero es las armas vale que lo más importante para mí cada arma va a tener un rango y una potencia vale el rango consiste en la distancia a la que tú vas a poder disparar vale yo todo lo que voy a explicar en los que es como me lo han explicado a mí si me equivoco en algo bueno tampoco pasa nada pero a mí me lo han explicado así el rango es contra más rango tengas más lejos vas a va a llegar tu disparo vale por así decirlo la potencia es el daño que tiene el arma la máxima potencia que hay son 10 vale a 10 niveles empieza desde el nivel 1 creo y hasta el nivel 10 los módulos no tienen rango ya no tienen ni rango ni potencia son son fijos y ahora el tema de las piezas consiste en que tú cada vez que subes de nivel te dan unos puntos que son las medallitas estas amarillas de aquí arriba y estos puntos son para gastarlos en el árbol tecnológico vale como veis todas estas piezas ya las tengo yo desbloqueadas pero tanto piezas como armas como ruedas a las todo vale todo lo que conforma lo que es el vehículo tienes que desbloquearlo vale una vez que lo ha desbloqueado ya lo puedes instalar ahora muchas personas cogen y en la fábrica buscan robots vale que les gusten a ellos para poder cogerlo bien si si este robot por ejemplo tiene mira aquí como está puesto los teslas vale estos teslas si tú estos tres de las no los tienes desbloqueados en el árbol tecnológico no puedes coger este robot o sea no puedes obtenerlo porque te falta la pieza con una de las piezas que tiene el robot este pasa con todo vale si tú no tienes desbloqueado estos escudos tampoco te va a dejar coger los los cubos igual o sea tienes que tener todas las todas las piezas desbloqueadas vale todas las piezas que conformen lo que es la totalidad del vehículo bien vamos a volver no 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 vale inicio bien ahora que más las plazas las plazas son limitadas antes tú te podías tener todos los robots que tú quisieras vale en el garaje pero ahora no ahora hay un número de plazas las plazas se pueden comprar y cuando tú compras una plaza te viene con 750 de cpu lo máximo vale que tú puedes meter a un robot ahí vale bueno lo máximo sí puedes construir aquí un robot pero lo máximo sería 750 vale después la plaza si se le da a esta flecha de aquí arriba se puede subir de cpu para construir robots más grandes como veis aquí tengo yo 2000 de cpu vale porque porque a este a esta plaza ya le dio a la flechita y ya compré más espacios de cpu el próximo espacio de cpu creo que son 10.000 pero claro para que vas a comprarte un espacio de 10.000 de cpu para un robot de 10.000 cuando en las partidas sólo se acepta 2000 de cpu vale y bueno y yo creo que que esto es todo lo que había que explicar de los nuevos que han metido bueno y lo de los mapas que ahora ahora los mapas van van alternando durante una hora vale durante una hora se van quedando en unos mapas fijos aquí te vienen las características del mapa vale que es de tierra que el mapa es central enérgica energética es combate a muerte en equipo y auto reparación vale ya te viene explicado lo de qué va a tratar el mapa entonces esto nos da una cierta ventaja a la hora de escoger el vehículo que más se adapte a este mapa vale por ejemplo pero hay un mapa el cual consiste en eliminación no hay auto reparación tus amigos si pueden repararte pero no hay auto reparación por tiempo y entonces una vez muerto ya no puedes participar más en esa partida pues lo más lógico sería cogerse un vehículo tanque para aguantar lo máximo posible y si puedes ser ir acompañado de alguien que te cubre perfecto pero con los aviones chungo y después hay otro mapa que es el mapa que más me gusta hasta ahora que es como una continua tormenta de arena donde no se ve nada y donde los aviones tienen la gran ventaja vale porque un avión puede sobrevolar al enemigo y no ser descubierto hasta que ya no está atacando por eso me gusta el mapa ese para el avión bueno vamos a empezar ya la partida vale y yo creo que ya no me queda más nada que explicar de los nuevos cambios si se me ha pasado algo escribirlo en los comentarios y ya os enteraréis por allí bien ya estamos en el campo de batalla y este mapa es nuevo vale no lo he visto todavía porque tiene la niebla hecha y yo había visto tormenta de arena pero no niebla este es el típico mapa que me gusta porque es el que no se ve nada y puedo actuar bastante bien pero hay un problema que creo que todos los del bando contrario llevan aéreo vale toma ahí te dao bien ahí te dao bien joder yo creo que son todos aéreos si son todos aéreos han visto el mapa han visto el mapa cuál es y todos han cogido un aéreo y yo no tengo para defenderme o sea yo tengo para atacar yo tengo para atacar a terrestres pero no para aéreo así que esto lo voy a cambiar porque el mapa este se van a coger siempre aéreos aquí voy a sacar una puntuación de mierda vale vale hay uno menos vale bien ahí tengo yo venga 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 vale destruido bien perfecto vale me están siguiendo me están siguiendo vale voy a utilizar el camuflaje mierda me la han cortado joe porque no tengo ah mierda no tengo para defenderme en el aire y me van a joder vivo ah lo sabía coño joder voy a quitarme el módulo de energía y voy a ponerme de hecho voy a ponerme lo del lo del protorrastrador seguramente ahí va coño joder puta vale a ver si puedo girar 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 vale venga venga sube 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 toma ahí te he dado bien viejo de puta me ha cogido para arriba toma perro venga le estoy dando bien a este ahora me con el puto protorrastrador tía vaya quien coño me ha dado así joder eso ha tenido que ser uno con un riel si me puedo curar estoy deseando terminar esta partida para ponerme ya las armas arriba o sea para poder ponerme otra arma más joder puta ahí va coño no le di ni una vamos joder puta el del riel es este no es este el del riel no es este si mamón este ya que me está liquidando eh venga ya hombre si venga 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 que que falso que falso que falso vamos pero que falso hombre si a ver yo lo que no entiendo es que coja un tío en un avión con un riel que esté dando volantazo y que me dé todos los putos tiros yo es que no lo entiendo vamos me ha dado todos los putos tiros vamos si incluso cuando estás en tierra con el riel es dificilísimo darle a alguien que falso es este juego vamos como veis el rango baja cuando perdemos vale baja muy poquito pero baja nunca te van a te van a bajar de rango pero si la barrita del rango si se baja vale lo que es eh el nivel de rango no se te va a bajar nunca y la potencia nunca te baja porque la potencia trata del daño que tú vayas haciendo vale si tú por ejemplo en una partida haces más daño o sea haces buen daño vale si aún si tengo una partida hace hace un buen número de daño la barrita esta te sube más yo como en esta partida apenas le he dado a nadie pues me ha subido muy poquito aparte hemos perdido no hemos perdido no hemos ganado pero bueno que saca muy poca puntuación he hecho muy poco daño y entonces me ha subido un poco la potencia voy a hacer un pequeño cortecito ahora porque voy a ponerle bueno voy a quitarle a este el módulo de energía y voy a ponerle armas nuevas vale porque no me gusta nada el mapa este con todos los aéreos así que bueno nos vemos ahora en un momento y vamos a ver como ha quedado el avión pues bueno chicos ya hemos terminado de modificar el vehículo vale me ha salido mucho más más caro de lo que yo creía y me refiero a que pensaba yo que me iba a dar la punta o sea el cpu iba a estar bastante igualado pero que va he tenido que quitarle de aquí atrás he tenido que quitarle algunos escudos vale bueno han sido cuatro escudos los que he tenido que quitarle de aquí para poder poner lo que son los dos proto rastreadores de todos modos como esto es provisional porque lo he hecho así rápido para las próximas partidas ya lo habré modificado vale para que sea para que sea más apto yo no sé ahora mismo si las armas estas van a tener un peso suficiente como para desbalancearme el vehículo vale yo espero que no no lo he probado pero bueno ha llegado el momento que ahora sí mapa de niebla y ya pudo atacar a vehículos aéreos así que vamos allá bien los enemigos están allí han salido antes de la partida lo he visto vale de momento va bastante bien va bastante bien esto hay que ahí te veo ahí te veo ¿quién coño me está dando? perro toma venga 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 ahí coño lo de puta como me ha dado al principio venga baja por aquí y venga en caída del águila venga caída del águila toma 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 joder con la puta pared la estoy limpiando toda esto es esto es una bien uno menos esto es una masacre vale este es mío este es mío este es mío venga este es mío no venga no huyas no huyas ves no huyas te voy a perseguir te voy a perseguir ¿dónde coño estás? ¿ha desaparecido o qué? ahí se ha aparecido el mamón vale bien venga 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 si me han quitado los dos protorrastradores mierda 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 que me mata que me mata me mata baja 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 me han quitado todas las armas ah me mata me mata me mata ah me mataron mierda tengo que proteger más los protorrastradores y yo creo que me quitaré un poquito de peso para ponerme más más de esto más de velocidad mi error ha sido perseguir al tío este de aquí haga bien haga bien a este hay que matarlo a este hay que matarlo antes de que recupere vida joder no dejan moverse coño ahí va joder lo que me ha costado vamos ahí va venga otro menos joder lo que me ha costado el puto tío vamos ahí va venga ahí a ganar puntitos con este venga ahí va joder joder con la puta pared si aquí me han cogido mira mira joder puta me estaban haciendo aquí una emboscada me estaban haciendo aquí una emboscada los cabrones ahí va venga 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 ahí 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 bien me habían hecho una emboscada de meterme ahí dentro venga a ver si puedo recuperar las armas coño venga venga ahí 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 hijo de puta casi me trinca con todo el plasma ¿eh? la potoma ¡ah! bien bueno he sacado bastantes puntos de daño ¿eh? he sacado bastantes puntos de daño no el que más pero si lo suficiente es que he usado mucho el protorrastrador lo he usado mucho y lo tengo muy bajo nivel pero en cuanto consiga el rango 10 del del protorrastrador va a ser bastante bueno porque va a disparar a una distancia bastante larga todavía tengo que mejorar este avión porque tengo las armas demasiado al descubierto y entonces me las quitan tan rápido ¿vale? ¿eh? ¿por qué me ha bajado rango en este? hemos ganado ¿no? no entiendo yo creo que hemos ganado no tengo ni idea me fijaré ahora a ver jugaremos la última y vamos a ver si soy yo el que me estoy equivocando porque yo creo que que íbamos 7 a 15 o sea 15 muertos ¿no? o sea no lo entiendo vamos seguramente me habré equivocado yo seguramente pero bueno vamos a verlo en esta partida a ver vale ya vamos a empezar y ahora que me ahora que estoy recordando sí estoy seguro que que ganaron los otros porque en la parrilla donde aparecen los favoritos de la partida había 4 rojos y y uno solo azul así que sí supongo que que ganarían el otro equipo ahí ahí veo uno ¿qué coño es eso? ¿qué es eso pequeño de ahí abajo? ¡coño! me ha dejado en su puta madre tío no verá que me están dando ¡coño! ¡joder! ha recuperado un poquito de vida aquí tranquilo vale venga están ahí abajo ¿no? vale venga dale hostia hostia que me han cogido aquí entre tres joder entre tres me han cogido joder macho la que me han dado hostia puta vale voy a limitarme a los aéreos de coño de coño de coño está no lo he visto aquí los vehículos desaparecen por arte de magia no sé oh hostia el antiaéreo me ha reventado pero vamos joder con el puto antiaéreo no a ver no hay nadie que pueda contraer o qué me ha reventado pero vamos rapidísimo bien hay alguno más vale bien bien recuperando posiciones venga coño baja venga 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 joder 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 es que me he metido donde no me tenía que haber metido coño me he metido justo entre todo el equipo de ellos hijo de puta mira mira otra vez otra vez otra vez otra vez el puto antiaéreo de mierda otra vez coño me lo encuentro siempre de frente coño no te choques ahora el puto antiaéreo tío que me revienta que me revienta vamos joder la gran puta joder la toma por culo ya venga 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 matarla ya matarla ahí ya ya están aquí ya están aquí ya están aquí todos joder coño es que vienen todos yo no sé cómo coño estarán comunicando pero es que vienen todos vamos todos a salvarlo ya hemos perdido otra vez hemos perdido otra vez ahora sí que lo sé que hemos perdido coño el puto antiaéreo me tenía frito vamos bueno pues nada chicos hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy creo que de las tres partidas que hemos jugado no he ganado ninguna que vaya tela vaya tela es cierto que a ver la primera partida creo que la perdí porque no tenía no tenía las armas a ver los protorrastradores que le he puesto nuevo vale la segunda vez ha sido ha sido por por falta de experiencia yo diría porque porque me fundían bastante rápido y y yo creo que es porque todavía no me he hecho o sea no todavía no manejo demasiado bien el avión y la tercera ha sido porque me he encontrado al puñetero antiaéreo todas las veces de frente de hecho del bando contrario había tres personas que estaban jugando en equipo vale o sea que estaban en cooperativo pero pero yo creo que ahí ha habido algo raro porque no es normal que yo me esté peleando con uno y aparezcan los otros cuatro de golpe para defenderlo vale a no ser que se pongan a escribir en el chat a mirar el mapa para ver dónde están y cosas así pero vamos yo solo veo bastante más complicado que hablar por el discord o por cualquier otro sistema de voz me han dado pal pelo pal pelo lo único que me jode es el haber bajado el rango no he bajado mucho de rango pero si me hubiera gustado no haber bajado tres veces de rango sino haber subido algo más de rango el protorrastrador como veis lo tengo a nivel 1 a rango 1 y a potencia 2 de hecho a ver aquí en armas os voy a explicar un momentito armas vale bien aquí podéis ver el nivel de todas las armas veis de todas las armas de las básicas de la del grado 1 2 3 4 y 5 que las 5 son las legendarias vale las legendarias son las más tochas que hay como veis tengo aquí el rango 2 y el nivel 7 es el arma que más tengo subida todas las armas empiezan como ya había dicho antes en 1 1 vale rango 1 potencia 1 y aquí a ver no aquí aquí no viene vale cuando van a subir de bueno cuando ya están para subir de nivel o sea que tú tienes que pagar para subir de nivel te viene cuánto cuánto daño sube más vale daño 91 91 1098 por impacto y yo creo que sube por cada por cada vez que sube de nivel sube unos 1600 de daño vale o sea o sea que serían total 1600 por 10 veces que sube esto pues serían 16000 16000 que te subiría en total vale desde el 1 hasta el 10 de potencia pero bueno esto todavía no lo sé yo y habría que ver de base cuánto es y en terminado vale o sea el nivel 10 de potencia pues bueno chicos esto lo que tenía que explicar ya habéis visto más o menos cómo va la cosa de los mapas mapas con tormentas de arena niebla están muy guapos lo que pasa es que hay que tener bastante control sobre el vehículo y tener vehículos buenos este vehículo o sea este avión todavía le queda tengo que ponerle los escudos que le había quitado y cambiarlo un poco vale cambiarlo un poco para que para que sea más más eficiente así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima chau chau Gracias.